a la gente y tú estás en nuestra mi reacción de la voz en español latino del papo de los papus es que muchísima gente está haciendo reacción a la voz del papo escano y yo también quiero que ustedes vean mi reacción en vivo para ver si es una voz de esa que tú dices que mala voz que asquerosa porque yo personalmente me gusta bastante el doblaje latino que le han hecho en el ato no está y se siento que es un doblaje bien acorde me ha gustado y yo prefiero me gusta muchísimo ver anime en español latino ya como que después de tanto tiempo de ver tanta vaina en japones uno se va jartando un poco y yo disfruto realmente de ver las cosas en mi idioma como mucho que odian el latino y no sé qué que su idioma es malo no sé qué le pasa a esa gente pero el caso que quiero ver ahora mismo que está a punto escano de decir sus primeras palabras en español latino y estoy haciendo esta reacción principalmente porque tengo muchísimas ganas de ver la película en español latino en mi idioma porque es el que yo hablo y el que entiendo bien quiero hacer la película o un directo donde vean mi reacción de esa película y quiero primero reaccionar a su primera aparición en el anime en español latino para luego no ver la película y decir que realmente es la misma o que en el anime o qué tal no lo sé no lo sé el caso de que ya no puedo esperar más vamos a ver qué es lo que con la voz en español latino de el papo escáner imagino que voy a llegar hasta donde se enfrentarán no sé si es este capítulo nada más o es el siguiente no lo sé pero vamos a empezar con mi reacción no sé qué pensar de la voz no sé qué decir ahí les van y él es el papu de los papus no sé qué pensar de la voz yo creo que una voz de un tonto yo creo que le pega no sé si se di cuenta del ridículo creo que me daría algo de estilo que le parece ustedes dos ya se conocían Los encontré ¿Y eso? ¿Eh? ¿No están aquí? Es muy extraño Estoy segura de que esta es su ubicación Huele Qué olor tan delicioso De hecho, esta también es mi reacción A la primera vez que yo escucho la voz de Galán Que yo no he visto todavía el anime latino Lo vi en japonés porque Netflix se tarda en traducir Creo que a Galán le pega a su voz Y a la moléscula también Pero... La escándola está bien Bien Pero hay que ver su voz de papu de los papus Porque su voz de enclencle Bien Una voz cualquiera Se nota como... Tengo miedo Y ahí me dio sí ¿Qué sabe de alcohol? Pues puede ser porque soy dueño de una taberna ¡Esto no hay un hijo! Cuando acabe con la humanidad te perdonaré la vida Sí, lo agradezco mucho ¿Qué? ¿Va a acabar con la humanidad? ¿Por qué? Muy pronto Británia será completamente conquistada por la raza demoníaca ¿La raza demoníaca? ¿La raza legendaria que fue sellada hace 3.000 años? Con esta reacción me voy a poner a ver todos los capítulos en latino Quiero ver la voz de todo La de los pecados yo me lo sé ya que vi la primera temporada en latino Los nuevos Están ahí atrás Escape ¿Lo paraste, verdad? Soy ganan de la verdad No miento No tengo esperanzas cuando son peleas Pero soy bastante bueno con los juegos ¿Puedo jugar cartas o dados también? Las reglas son simples Pelea muerde uno a uno Después de determinar quién empieza Tomamos turnos para golpear al otro El primero que muera Pierde Hoy es tu día de suerte Dejaré que tú empieces Por cierto, ¿qué pasa si decido no jugar? Entonces te mato de inmediato Así que decide ¿Juegas o mueres? Si juego Bálvaro Bálvaro Si no cumples Te convertirás en roca por la maldición de mi mandamiento Sobra decir que lo mismo aplica para mí Llegó el día Llegó el día, ya valieron Además está haciendo mucho calor, ¿no crees? ¿Qué calor se siente? ¿Dijiste calor? Pero aquí no traba la luz ¡Qué hacha de batalla tan encantadora! ¡Es muy pesada! ¿Qué es esto? El diseño de esta hacha tiene una falla Para hacerle dos manos El mango es muy corto ¡Claro que lo eres! Porque es un hacha de una mano ¡Eso es un hacha adornita! ¡Un hacha de batalla adorada y bendita! ¡Oh my God! ¡Qué voz tan épica! ¡Eso es la voz de Nick Fury! La voz de Nick Fury de Los Vengadores ¡No eres humano, ¿cierto? ¡Soy humano! ¡Uff! ¡Pero! ¡Papienso ya que el que se alza en la cima de todas las razas! ¡Pertenezco a los siete pecados capitales! ¡Oye, león del orgullo! ¡Pueren llamarme Majestad de Están! ¡Majestad Escanor! ¿Y esa madre? ¿Qué traducción fue esa? No entendí ¿Cómo lo dicen en japonés? ¡Majestad Escanor! ¡What the fuck! ¡Pero es con los siete pecados capitales! ¡Soy el hombre del orgullo! ¡Mi nombre es Escanor! ¡Escanor! ¡Ja, ja, ja! ¿Otro de los siete pecados capitales? ¡Qué valor tienes al decir que eres quien se alza en la cima de todas las razas! ¡Jamás había visto a un humano con tanta arrogancia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es el orgullo, bestial! ¡Repetá, güey! ¡Venga, calpapú! ¡Uh! Un golpe Y Calan fue Un humano así No existía hace tres mil años ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los demonios estamos encima de todos! ¡No puedes matarnos tan fácilmente, ¿sabes? Claro que estoy consciente de eso Si no, este juego no sería tan emocionante ¡Ja, ja, ja! ¡Esa voz le queda perfecta! ¡Ja, ja, ja! Eres muy arrogante, humana Pero ahora nosotros te pondremos en tu lugar ¡Asomamos que lo que dices es verdad! ¿Vas a usar tu poder mágico? ¡Ja, ja, ja! He estado guardando esto para mi reencuentro con Meliodas Pero mi instinto me dice que mejor debo eliminar que a ti, maldito humano Mira la cara de Scanner como ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Lo siento! ¡Pero no empiezo a continuar, Madre! ¡Wooow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué ha sido! ¡Oh! ¡Tiembla! Capitán Me parece que ya lo localicé ¿Es él? Sí Su poder actual es de 50.051 Se sienta Su poder se implementa A cada momento que pasa ¡Escanor! ¡Ah! Mira qué piquicida Así que eso es El verdadero oscuro ¡Imposible! 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 ¡Galant! Tienes que retirarte ya ¡Voy Galant de la verdad y cumpliré mi premisa! ¡Ven! ¡Si no vamos a jugar con un gano! ¡Muy bien! Es mi turno, ¿cierto? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira cómo se cabe el pobrecito! Esa voz le queda épica La del Scannor en Clencle Bien Pero esta está épica Soy Scannor Te convertirás en roca por la maldición de mi mandamiento Aplica lo mismo para el dueño del mandamiento Si lo viola es inútil resistirse Parece que ni siquiera un demonio pudo evitar sentir terror por la muerte Bueno, no lo culpo, se estaba enfrentando Bueno, ahora, como un favor especial, te dejaré elegir Escapar o morir Decide que sigas siendo feminista Te agradezco Estoy en deuda contigo por deshacerte de ese anciano ruidoso y salvarme Para agradecerte Te mataré en este instante Capullo de oscuridad Después de que me ofrecí a darte una oportunidad Todas tus declaraciones son arrogantes Te silenciaré eternamente Taparte es Dios santo Gracias por la cena Le da candota a la iva ¡Es el papo! La hizo mierda ¡Es impresionante! Derrotó a esos dos monstruos por su cuenta Man, ahora hay cosas que quisiera preguntarle Pero por ahora es mediodía Tendremos esa conversación cuando llegue la noche Esperen aquí hasta que regresen Es una orden Que papo De los papos Escanor Hola De nuevo es un placer Conocerlos Es el hombre Que piquicidad Es el hombre Que piquicidad Pero cuando se oculta Se convierte en ese debilucho Que está libre de ustedes Señor Ustedes El hombre gigante Que vimos antes Escanor Me pregunto Si es el mismo actor de voz Para el Enclencle Y para el Fultote ¿Y cuál era el favor Que querías pedirme Cuando nos reencontráramos Ustedes Sobre el marino? Pues sí ¿Dónde está el capitán Y los otros? Ay lo siento No los he visto Desde que nos separamos En el mes Considerando que Esos demonios Se aparecieron El capitán y los demás Deben estar haciendo Algún movimiento Pues Pues ya ¿Qué te pasa? ¿No te da gusto Que estén vivos? Pues la verdad Estoy triste Que ahora Puedo regresar A los siete pecados capitales Pero Acordé de llevar Un poco de alcohol A cierto lugar Pasado mañana Señor Juan Me molestaría A llevarme por eso Ay que molesto Me eres Pero ¿Para qué? Será mi última tarea Como el dueño De mi dulce gula Debo mantener Mi promesa No importa lo que pase Eso es de verdad Obvio sí Quizá me lo parezca Que no soy un caballero sacro Que no me hagas Ay que frío Si se pasivo Yo desviarme Apenas creo que se hace El caballero sacro Más doloroso Bueno esa fue mi reacción De la voz del papu De los papus Scanner En español latino Y wow La verdad que la voz De él en clencle Como que no me convencía mucho Pero su voz de papu Como que está Wow La voz de Nick Fury Si no mal recuerdo Suena una voz Como épica Imponente Como se refleja Su epicidad Su Su voz Como de hombre adulto Hombre mayor Serio Como Se refleja Esa grandeza Todo lo que tiene que representar Scanner Esa voz Lo representa Perfectamente Su voz de en clencle No tanto Pero también está bien Pero su voz De badass Y de épico Que es la que cuenta De verdad Si que está Espectacular Me encantó Sinceramente Tengo muchísimas ganas De ver Todos los capítulos En español latino Porque Me volé a este Porque quiero ver la película Pero antes quería ver Cómo sonaba Porque la película También la voy a ver En español latino No quiero coger lucha Con japonés Ya tengo demasiado años Leyendo Japonés Así que Cuando salen latinos Y aprovecho la oportunidad De poder ver Los animes que salen Y tal Y Bueno Esa fue mi reacción Del papu de los papus Scanner Me encantó Pero bueno Ahora mismo No tengo nada que decir Me encantó La voz Muy buena Tengo muchísimas ganas De verme Otra vez De Natsuno Taizai Pero esta vez En español latino No sé cómo La gente se queja De que Ay no Que el Japón es mejor Y que no sé Bien Yo sé que en Japón Es que le meten El presupuesto Y el billete A las cosas Pero Aprendan a disfrutar Su propio idioma Señores Es el idioma Que ustedes hablan No entiendo De lo que pasa Con la gente Pero bueno Si les gustó El video Y esta reacción Y ustedes saben Que hacer Comentar Compartir Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones No te olvides De comentar Lo que te dé la gana Ahí abajo En los comentarios Que opinas De esta reacción Te gustó No te gustó Que tal Te pareció La voz Del papu Scanner Bueno en español Latino Bájate por la página De Facebook Que está ahí abajo En la descripción Déjame tu suculento like Y bueno Adiós